Siendo el viernes 23 de febrero a las 11 con 48 minutos, damos por iniciada la 32ª sesión de la Comisión de Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Le pido a mi compañera, la regidora Rebeca, si por favor toma lista de asistencia. Con gusto, Presidenta. Buenos días a todas y todos. Orden del día. Una disculpa. Muy bien, muchas gracias compañera. Teniendo quórum, todos los acuerdos que se lleven a cabo durante esta sesión tendrán validez. Ahora compañera, le pido por favor de lectura al orden del día. Con gusto, Presidenta. Orden del día. 1. Registro de asistencia y declaración de quórum. 2. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. 3. Asunto relacionado con la elección de mujeres destacadas que serán reconocidas en el marco de la 21 Semana Cultural de la Mujer en el municipio de Tepetlén de Morelos para el año 2024. Dichas mujeres fueron propuestas a través de la consulta ciudadana, tanto en la cabecera municipal como en sus delegaciones. Punto número 4. Puntos varios. Punto número 5. Clausura. Muchas gracias. Les pido por favor levanten sus manos si están de acuerdo con el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Seguimos con el siguiente punto que sería el punto número 3. Con gusto, Presidenta. Punto número 3. Asunto relacionado con la elección de mujeres destacadas que serán reconocidas en el marco de la 21 Semana Cultural de la Mujer en el municipio de Tepetlén de Morelos para el año 2024. Dichas mujeres fueron propuestas a través de la consulta ciudadana, tanto en la cabecera municipal como en sus delegaciones. Muchísimas gracias. También en este punto quisiera darle la bienvenida a Marisol González de Serra, que nos acompaña de parte de la Dirección de Igualdad Sustantiva. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Y pues bien, después de tener una mesa de trabajo para ver quiénes fueron nominadas o propuestas por parte de la ciudadanía, gracias a Comunicación Social también, que nos hizo favor de apoyarnos con este trabajo. Y pues mencionarles que después de analizar las personas propuestas, se brindarán 13 reconocimientos a mujeres destacadas en nuestro municipio, tanto en el ámbito académico como en el ámbito social y económico, quedando seis reconocimientos para mujeres destacadas en la cabecera municipal y siete para mujeres destacadas en las delegaciones. No sé si alguna de ustedes quisiera brindar alguna información más o quisiera comentar algo al respecto. Adelante, compañera. Gracias, buenos días. Gracias por permitirme el uso de la voz. Decir que fue muy enriquecedor ver cómo la ciudadanía propone muchos liderazgos femeninos, todos muy valiosos. Fue difícil esta tarea, nos llevó bastante tiempo poder definir. Yo creo que todas en su trinchera, desde donde les toca servir, darse y sobre todo su trayectoria de vida, pues valorarla, no porque no en este momento no hubieran sido las electas. Yo creo que todas ellas tienen una trayectoria muy valiosa y a las que elegimos, pues fue de una manera bien analizada y valorando a los sectores, a diferentes sectores donde se desempeñan su participación y su destreza y su generosidad y su calidad humana, su trayectoria académica en el sector de educación. Pero sobre todo, pues hay cabida para seguir año con año, seguir reconociendo porque yo creo que nos quedamos cortos y quisiéramos reconocer a todas las mujeres que han destacado en Tapatitania y a una de las que no se propusieron en esta convocatoria, seguirles invitando a que propongan. Es bien valorado y bien apreciado que se ha reconocido una mujer que ha destacado y más con las mujeres salteñas que tenemos, yo creo que falta reconocer a muchas más. Pues enhorabuena a las electas y cedo el uso de nuestra presidenta para que nos le indique cuál fue la definición. Muy bien compañera, muchísimas gracias por su aportación y sí, como lo menciona, fue una tarea difícil, algo extensa, porque sí hay muchos perfiles de mujeres que destacan y que podrían quedar en este reconocimiento pero también así invitarles a que continúen realizando propuestas cuando se les invite a hacerlo porque pues esto continuará, además no solamente tenemos el reconocimiento de mujeres destacadas sino que también hay otros reconocimientos donde las mujeres también pueden destacar. Entonces, seguir invitando a la población a que sigan participando en estas invitaciones que les llegan por parte del gobierno municipal. Pues si no hay otra cosa acerca del punto, les pediría que levantaran su mano si están de acuerdo en aprobarlo. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, compañera. Con gusto, Presidenta. Punto número cuatro, puntos varios. No existiendo puntos varios, continuamos con el siguiente punto. Punto número cinco, clausura. Siendo las once con cincuenta y cuatro minutos del día viernes 23 de febrero del 2024, damos por clausurada la vigésima segunda sesión de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asunto de las Niñas. Muchísimas gracias a todas por su asistencia. Gracias.